No I can't hate you, even if I wanna do But I just hate how, if you ask I die for you Otra de esas canciones repetidas, ya no tengo a nadie a quien decir lo siento No me importa lo que digan los demás y solamente soy yo quien controla todos mis sentimientos A veces vivo, a veces muerto, solo yo comprendo como es la magnitud de mi sufrimiento Solo yo sé lo que caño y también lo que siento, y cuando golpe más pueda aguantar este cuerpo Aguantaré lo que sea necesario, menos que son mierda lo que veo a diario Dicen que no tengo lo necesario, pero es que muy en el fondo yo también salí del barrio Aún era pequeño y ya vivía mi calvario, quería crecer, tener asuntos bancarios Ahora tengo que cumplir con un horario por una mierda de salario, la puta que me parió Y me salí de mi barrio, yo cuando lo extraño no sé si me extrañaría Recuerdo ese momento cuando jugaba descalzo con mis primos en la plena luz del día Volaba cometas en cable y se enredaría, no había calefón, me bañaba con agua fría No tenía un centavo en mi alcancía, porque así lo tenía, mi hermana no comía Padre trabajador, salí de madrugada a trabajar de sol a sol El camellando de cargador, le alcanzaba pa' la cena, para más no le bastó Él quiso darme lo mejor, y si fueron mejor los consejos que me dio Ahora estoy grande y él envejeció, y me toca ayudarle y no encuentro solución Cierro los ojos y solo veo, a mí yo de niño tachado de gordo y feo No tenía amigo en el colegio, no he sentado a mi bolsillo para comer en el recreo Solo tenía un amigo, todos los demás era puro fariseo O tal vez ellos viven otra vida, pero nadie ve el mundo como yo lo veo Y esta historia continuará, ese es mi pasado y debo de dejarlo atrás Ahora he mejorado y me cambié de ciudad, y tengo una familia futura por quien luchar Ahora tengo ganas de ganar, y por todo mi pasado es que yo voy a brillar Porque si salí de los dos fue solo pa' mejorar, y para darme la vida que nunca me pude dar Ayudar a papá y mamá, pa' que no paguen arriendo y pagarles un hogar Que tengan un lugar fijo en donde quedar, y que cuando llegue su hora puedan descansar en paz Eso es lo que te cuento, una etapa de mi vida en la que no estuve contento Al final cada quien empatiza con lo tierno, esto solo fue otra página de mi cuaderno Otra página de mi cuaderno, eh Otra página, loco Otra página, loco